hola hola chicas bienvenidas a este nuevo vídeo en este en esta ocasión les voy a mostrar un diseño bueno vamos a decir lo que es un poquito de salón sin embargo no es tan fácil ya que he visto que varias personas todavía se les dificulta hacer el difuminado el baby boomer o el hombre como ustedes lo conozcan que bueno en esta ocasión es el hombre ya que el baby boomer se identifica por nada más ser de un color cover a un color blanco en esta ocasión lo hice con el color azul pastel que ustedes están viendo ahí entonces se le llamaría hombre bueno este este diseño de esta clienta se lo realice gratis porque ella se ganó una rifa que estuve haciendo de mis clientas que vinieron en el mes de mayo he estado haciendo rifas y nadie se ha comunicado hasta ella que yo les dije que les que bueno iba a rifar entre las clientes que vinieron en el mes de mayo y que se ganaron o sea se iba a ganar la ganadora un set completamente gratis y ella fue la ganadora y yo les he dicho muchas veces que les agradezco infinitamente su preferencia ya que pues vamos a decirlo no no es de no no me voy a tapar obviamente todas lo conocen por ejemplo yo aquí tengo muchísima competencia bueno ni vamos a decirlo competencia tengo muchas personas alrededor quedan sus uñas en 100 pesos 150 120 y la verdad que que tengo 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 pocas clientas no voy a decir que tengo muchas tengo pocas pero las pocas que tengo realmente les fascina y les encanta mi trabajo ellas no buscan barato ellas no buscan económico ellas buscan calidad y realmente les agradezco muchísimo a todas mis clientas hay algunas que ven mis vídeos y les mando un fuerte abrazo y de verdad les digo muchísimas gracias por la preferencia que me tienen ya que ellas buscan calidad y obviamente yo me sigo capacitando para darles esa calidad que ellas buscan y en esta ocasión pues no 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 fue la excepción ya que ella si no no viene regularmente sin embargo si cada vez que ella piensa en uñas piensa en mí así que pues el que se haya ganado las uñas realmente le asombró bastante dice que ya nunca se gana nada yo creo que todo todas en algún momento hemos ganado una sola cosa porque yo por ejemplo tampoco nunca he ganado nada y pues bueno este este diseño fue el que ella eligió de hecho dije que era un diseño completamente gratis que el que ella es bueno el que la ganadora quisiera y ella eligió este diseño es un diseño pues es un poco sencillo porque no lleva tanto tanto sin embargo se me hizo muy muy bonito muy tierno y ella pues obviamente le fascinó y como ustedes pueden ver y notar estoy haciendo lo que es la extensión de mi uña con el acrílico azul las eligió me parece que del 2 y aquí bueno pues estoy haciendo mi extensión en lo que es el dedito anular ahí es completamente con el cover y aquí como ustedes pueden ver estoy tomando una perla pequeña bastante húmeda y difuminada y esto lo hago para poder hacer el barrido o el difuminado muy bien que no se vean los colores cortados sino que se vea una transición bonita de un color a otro ahora yo cada vez que hago este tipo de efecto o este difuminado entre dos colores ya sea con un color cover a blanco o del color cover a otro tipo de color yo siempre encapsulo con el acrílico rosado que es el acrílico transparente pero es el rosita porque porque ese tono rosadito le da un efecto muy muy bonito a esa transición entonces le hace ver como más sutil no se ve tan cortada cortados los colores si es que en algún momento se llegaron a quedar sin embargo yo sí les recomiendo muchísimo que practiquen esta técnica ya que no es por criticar pero han visto trabajos en los cuales pues aún no les sale de hecho inclusive he visto que está mucho de moda el aplicar el tip de color y solamente difuminar lo que es el acrílico cover yo creo que es lo mismo viene siendo lo mismo ya que si no sabes difuminar el acrílico cover te va a seguir quedando cortado no se te va a seguir viendo bonito el tip de color simplemente es para evitar poner el color debajo pero viene siendo lo mismo ahora yo por ejemplo para hacer un difuminado a mí me encanta utilizar este acrílico que es el de mia secret es el cover pink que es el que es rosadito pero tiene ligeros destellos me encanta para hacer este difuminado ya que se difumina prácticamente solito está muy muy bonito y también hay que checar qué tipo de covers están ustedes aplicando ya que hay unos que por su pigmentación no se prestan para hacer un difuminado yo por ejemplo hace poco hice un set de uñas en los cuales era una transición de un recuerdo que era de un lila un morado y no recuerdo que otro color sin embargo eran tres y el hilita que se veía en la imagen y que escogió mi clienta no no me ayudaba a difuminar se veía todo cuarteado el color todo feo la verdad es que no no se prestó para el difuminado entonces lo tuve que omitir y meter otro color que sí me ayude entonces ustedes también tienen que aprender a identificar ese tipo de acrílicos obviamente para poder hacer sus trabajos muchísimo más bonitos y presentables y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y de limpieza también y también estuve realizando esta pequeña tercera dimensión que simplemente fueron florecitas demasiado básicas pero muy 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 pequeñitas con el mismo color azul y les estuve aplicando un balín en medio con gel de construcción. Y este ha sido el resultado espero les guste y también se atrevan a realizar este tipo de difuminados obviamente practiquenlo si no es que no les sale hasta que les salga chicas siempre se los he dicho y siempre se los seguiré diciendo practiquen por favor. Y bueno espero les haya gustado este video y nos estaremos escuchando en el siguiente diseño no sé qué vaya a ser pero ahí nos estaremos escuchando. Bye.